Es hora de irnos, ya está todo listo Voy con tiempo bien, perfecto Poquitas cosas me voy a llevar, no necesito mucho Ya voy a comprar muchas cosas, o bueno Ese es el plan, de pura suerte me llegó Paquete de Amazon ahorita, raza Unboxing express, rapidísimo Memoria SD para la GoPro Así que, bueno, espero que esta Si funcione perfectamente, dos mochilas listas Maleta, vámonos Sale pues amigos, se me cuidan mucho, compañero Mario Ya te va a extrañar, amigo Es el primer viaje y es el más corto El siguiente es de A ver, si quiero ver que pasa con ustedes Lo pongas a chambear Juanito, por favor Si ese wey no chambea, tu si wey Yo lo pongo, yo lo pongo que chambee wey Ya dijo wey, confío en ti Te cuidas amigo, me cuido mucho mi carrito wey Ustedes también se mandan de viaje, gente, verdad Ustedes también se mandan de viaje Ah si también, Monterrey, nos vamos unos días Verga Dale pues compañeros, os quiero un chingo Adiós Adiós amigos Bueno Rosa, es hora de irnos ya Tengo que guardar la cámara porque en el aeropuerto siempre me nacen de pedo Igual que en las plazas Al parecer no puedo grabar en ningún lado Pero bueno, vamos con el tiempo bien Les voy a documentar la maleta Y amonos Estaba ya por guardar esta cámara, gente Ya que pues es un poco peligroso grabar aquí Bueno, no es peligroso pero siempre me nacen de pedo Y no sé si es buena o mala suerte Pero se retrasó el vuelo Y bueno, buena suerte porque me va a dejar tiempo para subir el vlog aquí en el aeropuerto Pero mala suerte porque se retrasó una hora Me he dado cuenta que muchísimos vuelos de aquí a Mexicali se me retrasan Muchos Noto las tapitas, vamos a guardar esta cámara Y si grabo algo en el avión sería con la GoPro Pero pues lo que importa ahorita es subir el video Dice que va a tardar una hora No me gusta, no sé por qué el internet anda muy lento Incluso mis datos andan lentos, no sé por qué Pero pues esperemos que suba el video de hoy porque Tienen que subirse hoy Así que yo los dejo y nos vemos a lo mejor con la GoPro Aquí lo que me preocupa ahorita es que dice que faltan mil tres minutos para que suba el video Y ya están abordando Entonces, no ando tan demacrado del vuelo Y bueno, ya estamos aquí gente en Mexicali con Gompita Javi Contraba una con la boca llena, está comiendo ya Siempre, siempre comer en Mexicali Siempre, es muy rico ¿Sabes a dónde quiero que me lleves antes de que me vaya al siguiente fin? A la birria Está bien perra, güey Hay una birria acá que no la puedo superar, güey No he comido ni igual, güey, desde esa vez Que aún tiene un año más, ¿no? Más de un año ya Y pues lo vamos a comer aquí Este es como pescado, camarón Está muy rico, güey, está muy, muy bueno No, tenemos un restaurante nuevo, güey ¿Te acuerdas del lindo? Simón Uno más bueno, güey, abrió, güey ¿De qué lado? ¿De la bolsa, Simón? Bueno, y ahorita estamos aquí en Mexicali Y ahorita estamos pasando por Estados Unidos Y hay un montón de planes que intenten Hay muchísimos planes Ya, ahorita les contamos Les hacemos un resumencito de más o menos que es lo que vamos a estar haciendo Voy a estar aquí prácticamente nueve días Más o menos, ¿no? Más de una semana Así que va a estar chido Estamos preparando mi cama, raza Se debe escuchar bien Tampoco es como que estoy haciendo mucho ruido Nomás salgo yo un poquito más fuerte ¿Quién no va a quedar yo a dormir? En el cuarto de setup del JBND Su setup Es muy bueno, güey, a pesar de que ya es mi primera semana ¿Tú crees que yo no compro bien cosas o qué pedo, mira? No, sí El mousecito, raza Próximamente salen cositas con eso Les voy a hacer un video en especial, yo creo, el día de mañana A lo mejor vamos a sortear uno Es el Final Mouse de Ninja El Air 58 Es... Vatos, no pesa nada Está ligerísimo Pero eso lo dejamos para otro video, ¿te parece? A huevo ¿Para que te sigan en Instagram o qué? Sí, sí, sí XJVND Ya saben, ¿para qué se hacen? XJVND Bueno, voy a esperar que se infle un poquito colchón Ahorita sigamos platicando, ¿va? Pues nada, raza No sé por qué siempre estando en otro lugar que no es mi casa Me siento extraño Y más siendo... Cuando vengo con JB de Estados Unidos Es como de que sé que estoy en otro país Y no tiene nada que ver Es lo mismo Pero me siento como que un poco extraño Mañana hay muchos planes Mañana en la mañana Nos vamos a despertar súper temprano Les comentamos más que nada un poco Cómo va a estar el asunto de... De lo que vamos a hacer Voy a estar aquí prácticamente nueve días Llegué hoy viernes O sea, de... De este viernes al siguiente viernes son siete Más sábado y domingo serían nueve días No completos Porque pues el día de hoy llegué en la noche Y el viernes me voy en la tarde Eh... Igual domingo A todos los demás gente Hay un montón de planes Un montón de vlogs que vamos a grabar Un montón de contenido que se viene Neta, creo que nunca había planeado tantos videos Tantos vlogs Como en este viaje O sea, literal Son nueve días Donde creo que todos va a haber video Entonces va a estar bueno El setup de JB está muy bueno, eh gente Su setup está... Está muy bien Empezamos con el mousecito Que le hacemos un video mañana Está muy bien su setup, en serio Está 10 de 10 Aquí voy a dormir En esta camuflable Creo que... Bueno, esto sería como una almohada Pero... No creo que esté tan cómodo Estar así, no sé Está... Está cómodo, la neta Está muy cómodo Así que... Voy a dormirnos mañana Y mañana les haré un resumen Les platicaré un resumencito De todo lo que vamos a estar haciendo Porque va a ser muchísimo, gente Vamos a platicarles día con día Más o menos Cómo tenemos planado De qué vamos a hacer Que habrá días Donde incluso Con un vlog no bastará Si no voy a tener que hacer dos en un día Por... Por la diferencia de cosas Que haríamos en un solo día Entonces... Está complicado Pero bueno Ya mañana les comento Qué onda Y bueno Nuevo día Nueva aventura Andaba medio agotado, gente Del viaje y todo eso Pero ya andamos al 100 Ya andamos al 100 Quería explicarles más o menos Qué plan Javi, tú tienes más que nada Todo el plan ¿De ahora? ¿O de...? De todos los días Ok Ahora... Ahorita vamos a empezar Yendo al gimnasio Y nos vamos a bañar Y vamos a hacer todo Después saliendo al gimnasio Nos vamos a ir a una montaña Que se llama La montaña de salvación Un señor la había creado Duró como 50 años haciéndola Y la hace de muchos colores Imagino que a lo mejor Muchos han visto fotos Y después de ahí Hay una ciudad Un poquito más al fondo Que... Hay... Mucha gente que... Que se fue Era una base militar antes Y se destruyó Cuando pasó la segunda guerra mundial Entonces ahorita Es el único lugar gratis En Estados Unidos Que la gente puede ir con... No sé Con una trailer O... O puede hacer su casa de madera Güey Ahí se pueden quedar Entonces... La verdad Está... Va a estar muy Épico Porque es como... Vas y... Parece Walking Dead La gente literal Su cerco a veces Son un alambre de pudas O alrededor de su casa De madera Güey Está súper loco Los tanques de aguas Que los militares usaban antes La gente ahí güey Vive adentro güey Hay un vato que metió Una vaca O una gallina güey Y un chivo No sé qué chingados Y ese güey de ahí Sobrevive güey Está bien loco La verdad Está súper loco No creo que podíamos Meternos al tanque Porque la verdad Ellos siempre dicen ¿Sabes qué? Si te acercas Cuidado O sea me mantengo En tu distancia Pero vamos a poder grabar Muchas de las cosas De cómo la gente vive Y todo ese pedo Y aparte los museos ahí Eventualmente vamos a ir A pues de compras Aparte Y a San Diego Y si vamos a agarrar El permiso Vamos a ir para el lado De Riverside Para otras Otra vez de compra Y ya creo Y ya Es el plan que tenemos Más o menos por ahí Obviamente también En cuanto a vlogs Y ese tipo de cosas Hay muchas cosas Que grabar gente Ya aumentaste bastante Tu colección de Funkos ¿Verdad? Creo que sí Hay muchos diferentes Desde la última vez Que los enseñamos Que ya tiene Tres, cuatro meses No Si tienes un chingo más Bastante Sí Bueno también El unboxing del Final Mouse Vamos a hacer un unboxing Vamos a explicar Bueno tú ya vas usando Bastante de tiempo ¿No? Pues desde que salió Salió creo que en diciembre Cinco o once O por ahí Cuando habías venido Diciembre diez No sé Por ahí salió Dos meses en llegar Se tardaron muchísimo Pero Pude agarrar cinco Vendí Vendí dos Le di uno a ti Me quedé uno yo Entonces me queda uno Y ese es el que vamos a empezar Así que de una vez gente 15 mil likes a este video Para sortearlo Obviamente ya En el video que le voy a hacer Yo especial al mío Porque prácticamente Pues él me lo ha regalado Cumpleaños Que ¿Qué colores güey? No sabes Es azul V2 Son azules Es el que me compraron Hay uno que me lo compraba El 350 El único rojo Que puede agarrar güey Oh si Él ya vendió uno Los mouse Bueno ya lo voy a explicar Un poquito más Dentro de ese video Pero que Tiene un precio de 80 dólares 90 90 dólares 90 dólares Precio de De venta Cuando salieron Si en la tienda Pero ahorita El más barato Está como en 300 350 dólares Más o menos 350 dólares A veces 400 Hay unos que ya los quieren dejar Y a veces si los pueden conseguir A 150 200 dólares Pero Usualmente es el precio El precio que anda gente Y usualmente esta compañía Cuando saca un mouse güey Así es Si sacan poquitos Es como las marcas estas De ropa Que sacan a veces poquitas Para que estén más Los tenis por ejemplo Los 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 Yeezy Los Yeezy Que también sacan una cierta cantidad De producto Para que no No sea consumo masivo Y una vez que ya no existen En tienda oficial Le van su precio Bien Bien cañón O sea Un mouse Que ya no O sea Vale por lo menos Lo doble de lo que regularmente cuesta Ajá Lo mas barato que lo puedes encontrar Es lo doble de lo que cuesta Y no es un mouse barato Claro que no No o sea Para 90 dólares Yo creo que puedes agarrar hasta una marca No se buena Yo creo que como una Logitech O algo así O sea Marcas reconocidas Corsair No se Pero esa marca Pues Bueno Explicamos después en el video Si exactamente Porque esta muy muy loco Entonces Por ahi tenemos una cosa que hacer Que mas Que mas era importante Que tenemos que hacer Ya menos llegas al millón Ya vamos a llegar al millón Raza Suscríbanse al canal Estamos a 3000 Creo que para el momento Que estés subiendo este video Estamos exactamente a 3000 Ahorita estamos a 3000 3015 Pues si Vamos a estar a 3000 subs De llegar al millón No se que Que quiera que haga A ver Dejen acá abajo en los comentarios Y se les ocurre algo Para que digan No pues hagan esto Para el millón Y lo podemos hacer Quiquita Fierro Y ya no se que decir Para llegar a los 10 minutos Que hacemos ¿Cuanto falta? No se wey Como un minuto y medio No mames Ah pues puedes hacer review También si quieres wey Los tenis No se wey X cosas Ah ya se que iba a hacer En este mismo vlog Wey Ah wey Ah la verga A ver si la chamarrita Esto Oh compita Mira nomas Ay Se me dan ganas De ponerme en la mañana No se wey Algo bien La chamarrita Mira nomas compitas A Kim Yo soy crafter Ahora si compita Y muchas gracias wey Muchas gracias La chamarrita está perra Porque no hace frío Muchas gracias Muchas gracias No wey No estamos Y iré nomas raza Ya saben El diseño de Kimagilar.com Ahorita ya estoy a punto De sacar la nueva serie Que es esta jersey wey Es como que la nueva Oh entonces ahorita está abierta Pero no hay cosas a la vento O como Si hay wey Pero el diseño anterior Que es este Ya se va a acabar Ya tengo toda la panca Se va a salir una tanda nueva Si mon Lo único que cambia en la chamarra Es que se quita mi nombre De ahí abajo y ya Y la jersey se quito Todo lo de atrás Pero todavía no Todavía no me saco las fotos Para publicarlas en la página Y tenerlas con Con el precio y eso Pero ya espero Tenerlo Eh wey Está bien cómoda wey Se siente bien Bien suavecita Wey Bien suavecita adentro wey Algo bien Y la jersey Está bien suave Porque es como Como dry fit No? Es así Super delgadita wey Y como que va a estar bien cómoda También está super liviana También Usualmente miras Esos que son como Que totalmente de algodón Que están bien pesadas wey Así es Algo bien eh compitas Mire nomas Yo no sabía la verdad eh Yo no sabía Entonces Me llegó de sorpresa Mi compita Si mon Algo bien Así que pues nada rosa Ahora si creo que ya está bien Terminar este video Espero que ya llegue a los 10 minutos Si no Igual dejo ahí la pantalla de negro Unos 50 segundos No hay pedo Que llegar a los 10 minutos Es necesario en Youtube Gente no saben que Por cada que no llegamos a 10 minutos Youtube nos Nos castiga Nos pone un regaño Entonces no queremos que nos regañe Y pues nada Hay muchas cosas que mostrarle También tengo nuevos tenis Que me regaló el JB A ver pásamonos Pero Yo creo que hasta también Hacerles un video especial wey No sé que haya gente que sepa de De los sneakers ¿Por qué le dicen sneaker wey? Le dicen wey Es como una Es como una Así se tenis en inglés la verdad Así se le reconoce wey Pero es como un término slang wey Así como Como decirle A la camiseta lima wey Eh presta tu lima Así como un término Bueno Son dos pares de Yeezys Es este Y este Eran míos Nomás que ya no los voy a usar yo Entonces yo le dije a este wey Cuida de onda wey Cuando vengas te los mides Si te lo quieres Si te quedan te los llevas Si no pues se los mandas a Mario O a Juan A quien les vaya a quedar Pero la verdad ya no los voy a usar Nomás los usé como unas 3 o 4 veces Entonces Están literalmente nuevos Tú si tienes colección de tenis wey Oh si wey Pero pues ni los uso casi wey Lo único que uso son las botas siempre A ver para esa Cuídense